No, monija. Uh, andaba monija, eh. Que hijo de puta, que cuarentena de mierda, boludo. Como me cago en la vida. Vamos a reaccionar a fuego, de Lagueto, de Juiz y Yandel, de Sigo Fresh, de Mike Towers y el Ducky Brother. Se explicaba todo como el otro. Bueno, fue guacho, que onda. Que es esto? Guau. Mandale. Un mandale. De café, está más caliente que tu hermana, guacho. No entiendo una pija lo que está diciendo. Debería buscar la letra. Pero el ritmo está pierdo. Por ahí está diciendo. Soy un pelotudo, soy un tarado de mierda. Soy terrible estúpido. Y yo estoy. Pero bueno, viste que se yo. No creo igual. Esta puerta la escuchamos todos, ¿no? Escucha, 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 escucha. No, mono. No. Este es Mike Towers, ¿no? Llega a ser de Lagueto y me pega un tiro en los huevos. Este es Mike Towers, creo. Tengo que, y tú no, sigo preso, ¿verdad? Mandale. Dookie habrá cambiado su parte. Este es Lagueto. Manca que pasó un transforme por afuera. Por la calle. Esa parte me gustó de la Carol. Te la quiero. Escucha. Me acuerdo lo que me cegó esta canción en vivo. O sea, yo no estaba en vivo. Creo que en el Buenos Aires Trap. Nanana, ido. Idónea, perea. Porque estaba el Duki. Y estaba este... Fuego. Ido. Me acuerdo cuando este tema salió, guacho, épico. A mí no me gustó al principio. Después fue, lo escuché tantas veces que me gustó. Pero ido, guacho. Escucha. Tengo que hacer tan gira. mer 에� attractivo. Tengo que hacer tan gira. Tengo la puerta y me gustó el otro lado. Tengo que hacer tan gira. Tengo que hacer tan gira. Tengo que hacer tan gira. Duki agregame algo Por favor te lo pido No me agregó más nada boludo Si hubiese cambiado algo Duki o si hubiese dicho algo Ponele Superman sin capa Que al último Agrega algo Bueno, no importa Pero como que dice Los bolsillos me explotan Épico No, esto no, no Uh Está la chese mamito Está cheto Sigo fresh Y tú no Tengo cash Y tú no Idóneo bro Está cheto Estaba para ir escuchándolo Ahí tú Tranquilo Bueno, nada guacho Yo voy a Reaccionar otro temita ahora Colocado Voy a subir dos Hoy, dos videitos Tranca Son las ocho de la mañana Nada que ver Desperté a las tres A las tres de la mañana Me desperté What? No, la cuarentena Ida Cuántas veces Habré dicho Ida No Voy a escucharnos Super Masi Un capa Super Pero nada guacho Nos vemos el siguiente Espero que les haya gustado Y nos vemos En el siguiente ¡Gracias!